Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio, bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, quiero cerrar el tema del batizcafo titán y la degradación de la mente. Bueno, hay dos versiones, la primera, una, bueno, que el batizcafo se implosionó, y la segunda que se quedaron sin aire. Bueno, si se implosionó, la muerte ha sido horrible, violenta, inmediata. Y se quedaron sin aire, bueno, es difícil imaginar el estado de las personas que se encontraron en tal posición, pero dado que la atención de personas del mundo entero se dirige a la catástrofe que se desarrolla ante nuestros ojos en el área de los restos del Titanic mismo, entonces, de repente, este vuelo de ida repentinamente adquirió características sociales y revela la monstruosa degradación del pensamiento ingenieril del occidente. De hecho, en el mar cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. En primer lugar, el agua es un asesino silencioso y, por lo tanto, inmediatamente culpar a alguien por lo que está sucediendo es ridículo y irresponsable. Aunque, bueno, irresponsable es una palabra asombrosamente precisa que describe todo el entorno alrededor de este sumergible de aguas profundos, la encarnación de los vuelos comerciales de la tumba de Titanic. Yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto, o sea, ¿cuánta inteligencia se necesita para entrar en una tubería de fibra de carbono primitiva que se cierra con una docena y media de pernos desde el exterior, que no se puede salir desde el interior, incluso si está en la superficie? Cero inteligencia, obviamente. Otra pregunta, ¿cuánto coraje se necesita para bajar cuatro kilómetros al fondo del océano en una tubería de fibra que se maneja con un dispositivo de videojuego Logitech actualizado en un controlador Xbox? Obviamente ninguna inteligencia, hay que ser reimbécil profundo. Entonces, la vida, bueno, parece, es como un juego de Playstation, la inmersión tan peligrosa, a tal profundidad como si fuera un reality de Netflix. Como se escribió sobre el diseño de Titán, hay un ondoro en la parte delantera, si necesitas ir al baño, abre la cortina y el pelota encenderá la música. La compañía recomienda restringir su dieta antes o durante la inmersión para reducir la posibilidad de que tenga que usar el baño. Esto es todo lo que uno necesita saber antes de viajar a las profundidades del océano, a cambio de cuánto, 250 mil dólares americanos. Sobre la resistencia de la estructura, bueno, sobre cuándo fue el último control de fatiga de casco y por qué el empleado que enseñó graves fallos en la estructura fue despedido sin más. Bueno, por supuesto, no hay una palabra en los medios de comunicación de más y tampoco una palabra sobre el hecho de que no hace mucho tiempo el batiscafo ya se perdió durante cinco horas. Los periodistas olvidaron escribir al respeto. Entonces, por un lado, los ricos ya están tan hartos de la vida cotidiana, hundido en el planeta Tierra que buscan entretenimiento extremo para satisfacer sus vanidades y así van a viajar al polo sur, compran boletos espaciales suborbitales. O sea, estamos hablando en el uso de los logros de la ciencia sin ningún beneficio para la ciencia, solo por el bien de la exageración de unos ricos sin nada más que hacer. En cambio, cuando eres un tipo más rico del país, por algún tiempo te empieza a parecer que literalmente agarraste al dios por la barba y te consiguió la inmortalidad. Son tan estúpidos por la cantidad de dinero que tiene que en realidad ni siquiera preguntan si hay grietas en el casco del batiscafo y cuáles son los procedimientos para salvarse si se enganchan los rieles oxidados del titánico. Pero aún no hay respuesta a esta pregunta, al igual que no hay seguro, no hay procedimientos, o sea, nada. Hemos visto que en los medios de comunicación, además, algunos almirantes retirados decían tímidamente, bueno, debe haber algún otro batiscafo cerca, y la respuesta es no. El entretenimiento en la era del capitalismo de Internet le ha enseñado a la gente que todo a su alrededor es fantasía, HBO, Netflix, sensaciones fuertes, joda a la décima potencia, gambas de putas 24 horas al día. Y más aún, ninguno de los organizadores de este viaje se le había ocurrido reducir sus ganancias a costo de la segunda o incluso tercera batiscafo. De hecho, cuando el director James Cameron tenía su propio dinero en juego, se equipó al máximo y se sumergió para ver el Titanic en batiscafos soviéticos de aguas profundas de la familia Mir, los mismos que han ido al espacio. Sin un joystick de una consola computadora, pero confiables, como un rifle de asalto cadáxenico. Esto es en el momento en que la ingeniería no fue reemplazada por espectáculos pop al estilo Musk. ¿Y por qué cuento lo de Cameron? Bueno, Musk, de un experto occidental, escribió sobre la caída en el nivel tecnológico en la esfera marina, vehículos de aguas profundos de la empresa privada Ocean Gate, cuyo batiscafo titán, fíjense el noble titán, murió bajando al resto de titánico, una especie de apoteosis de deletantismo. Incluso si los aficionados al bricolaje tienen talento, participar en la costosa eutanasia de los idiotas ricos es un crimen. Características del diseño del batiscafo titán también es un crimen. Lanzar un barril tan anecdótico con un joystick en las profundidades del océano con personas ricas y, bueno, muy estúpidas, pero aún vivas, también es un crimen. Y el enfoque de reclutamiento adoptado por los propietarios de Ocean Gate es un delito. Ocean Gate, por razón, es woke, como esta comunidad LGBT plus woke. No contrató a hombres blancos de 50 años de edad, ex submarinistas militares como pilotos de sus dispositivos, no para nada. El fundador de la empresa Stockton Rush, también idiota muerto, dijo que este tipo de especialistas, o sea, hombre blanco de 50 años o más, en sus palabras o según sus palabras, no son inspiradores. Y, por cierto, cuarto de los cinco navegantes de la fragata noruega Helga Instad, que se hundió tras chocar con el petrolero en 2018, eran mujeres. El barco se perdió debido a que la inspiración se desbordó, ay, perdón, por un error de navegación. Entonces, repasando alguna otra declaración de ya muy muerto, propietario de Ocean Gate, Stockton Rush. Cualquiera puede controlar el submarino usando solo el joystick de juego, dice él. No necesitas mucha experiencia del buceo para operar un batizcafo, y un batizcafo es generalmente invulnerable. Entonces, en el fondo de Atlántico, el creador del batizcafo invulnerable, con el nombre Borrón de Titán, compartirá para siempre sus ideas inspiradoras a quienes creyeron que el transatlántico Titanic insumergible. O sea, os felicito, damas y caballeros, toda una celebración de marketing. Lo cierto es que el océano no perdona los errores, y el espacio submarino aún menos. Con esto terminamos, soy Daniel Stullin, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, y hasta la semana próxima. Chao.